Hallie Flickinger En esta ocasión te compartimos un tramo de historia deportiva de la nadadora estadounidense Hallie Flickinger, una deportista que destaca en la disciplina de la natación, que ha participado en dos justas olímpicas, llevando a casa dos medallas de bronce. Hallie es originaria del condado de York, nació en julio de 1994 y desde muy niña se interesó en la disciplina, destacando en las competencias internacionales de 200 y 400 metros, mariposa y libre. Conozcamos un poco de la historia deportiva de esta joven amante de los gatos, los reality show, y egresada de la Universidad de Georgia en la carrera de finanzas. Estás viendo Nada con Exceso y estás viendo la fiografía de Hallie Flickinger. Con 23 años llega a su primera cita olímpica en Río 2016. Compitió en la prueba de 200 metros estilo mariposa arribando en la séptima posición. Cuatro años más tarde, con más experiencia, con una mejor preparación, se presenta en Tokio 2020 como una de las grandes favoritas para las pruebas de 200 y 400 metros. En el evento de 200 metros mariposa, logró un tercer lugar obteniendo la medalla de bronce. Esta prueba fue dominada por la china Shang Yufei, mientras que en la segunda posición se coló Regan Smith de Estados Unidos. Hallie terminó la prueba marcando su mejor tiempo personal, deteniendo el reloj en 2.05 segundos. También logró bronce en la prueba de 400 metros estilos combinado. Las preseas de Hallie Flickinger y Regan Smith terminaron con la sequía de Estados Unidos para este evento, desde que Misty Himman ganó oro para la natación en el año 2000. Hallie haciendo historia en el condado de York. Se convirtió en la primera nadadora de condado de York en ganar medallas olímpicas desde que lo hiciera Robin Scholl en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Es la primera en ganar dos medallas en la misma olimpiada y también pasó a la historia del condado de York, por ser la primera atleta en colgarse dos medallas olímpicas desde Tony Talarzo. Un pugilista que ganó el oro en 1936 y bronce en 1932. Si te gustó nuestro contenido por favor danos un like, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con tus amigos. Te lo agradecemos mucho. Nada con exceso. Gracias.